De boca en boca lo dicen, del norte hasta el sur, Alirio, 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 es nuestro gobernador, Alirio, Alirio. Me voy con Alirio Guzmán. En los recorridos políticos que se han venido adelantando en el departamento de Casanare con el ingeniero Alirio Guzmán, estamos hoy en el corregimiento de Tiro de Irán, a escasos 50 minutos del municipio. Bueno, queremos saludar, aquí está el candidato con nosotros, una familia muy prestigiosa y qué bueno que podamos compartir con ellos. ¿Qué le pide usted al ingeniero Alirio Guzmán como gobernador del departamento de Casanare? Claro, claro. ¿Qué le pide usted al ingeniero Alirio Guzmán como gobernador del departamento de Casanare? ¿Qué le puedo pedir yo? ¿Qué le podrá pedir yo? Quédale lo que quiera. Yo quiero un agosto de cemento para mi casa, porque estoy en mi casa sin cemento. Ingeniero, ella quiere de su casa hacer una remodelación. En el tema de vivienda usted tiene un muy buen programa, ingeniero. Hay que hacer aquí en Tiro de Irán y en, obviamente, todos los rincones de Casanare, los mejoramientos de vivienda. No basta solamente con un piso, no falta solamente con un pañete. Hay que hacer realmente unos programas de mejoramiento de vivienda y programas de vivienda nueva para las personas que, como ellos, no han tenido la posibilidad de tener una vivienda digna, una vivienda con servicios públicos, con una unidad sanitaria, con las condiciones básicas para que les permita llevar una buena calidad de vida. Por supuesto que tengo el compromiso con ella y con toda la comunidad casanareña de desarrollar esos programas de mejoramiento de vivienda y, obviamente, de avanzar en la ejecución de programas de vivienda nueva. ¿Qué otra cosa usted le podría exigir a él o pedirle como gobernador del departamento? Yo quiero pedirle unas puertas, que no tengo puertas a mi cocina. ¿Puertas ni cocina? ¿Cómo? Ni puertas ni cocina. Ni puertas ni cocina, sí. Para todos los televidentes, como ella, hay muchas personas en Casanare que no tienen una vivienda digna, que tienen los pisos en tierra, que no tienen una cocina, que cocinan con leña, que, como ella, no tiene puertas en su casa. Todos ellos, todos estos casanareños de bien, de gente honesta y trabajadora, se merecen que los recursos del Estado lleguen para mejorar las condiciones de vida. A eso tenemos que apostarle, al cambio, a la transformación, al desarrollo. Yo invito a todos los casanareños para que me acompañen con su voto el próximo 16 de junio. Ustedes y nosotros vamos a construir un nuevo modelo de desarrollo con equidad social para el departamento de Casanare. Regáleme su nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pide al ingeniero Aliro Guzmán como gobernador del departamento? Pues como gobernador de Casanare le pido muchas cosas que no tenemos, no las hemos tenido, porque han habido las malas gobernaciones que no salen para adelante con nada. Todos ya han robado nuestros casanare. ¿Y en el tema de salud? En el tema de salud es que estamos súper mal. Aquí no tenemos ni una promotora, que es lo menos. No tenemos nada, el puesto de salud lo derraron. ¿Qué es su nombre? Me llamo Ovidio Molina, nacido aquí, lo miraron y criado aquí. Ingeniero, el señor Molina está diciendo que aquí en este corregimiento no hay una ambulancia, no hay un centro de salud y que los tienen olvidados a las personas de la tercera edad. Es un problema generalizado en todo el departamento de Casanare. Desafortunadamente el sistema de salud colapsó, no funciona. Los recursos no se invirtieron de manera adecuada. Mi compromiso como gobernador es poner en funcionamiento el nuevo hospital de Yopal, habilitar los servicios de tercer y cuarto nivel, implementar el servicio de urgencias en el hospital de la comuna 5 de Yopal, implementar el servicio de urgencias en el hospital Juan Luis Londoño, habilitar todos los puestos de salud del departamento para que haya servicio médico permanente, las 24 horas, hacer la dotación de las ambulancias que se requieren para una atención inmediata de los servicios de salud. Tenemos que hacer una reestructuración de Resalud, la red de salud del departamento y por supuesto apoyar a todas las heces para que los programas de promoción y prevención de salud, para que los recursos del PIC se trasladen directamente a las instituciones de salud, que sea con los profesionales de la salud con los que se desarrollen todos estos programas de prevención y promoción de salud. Muy amable ingeniero, muchísimas gracias. De esta manera se avanza en el trabajo político, administrativo y cultural del departamento de Casanare con el compromiso de que unidos somos más, logre llenar y llegar a los corazones de todos los casanareños. De boca en boca lo dice, del norte hasta el sur, Alirio, 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 es nuestro gobernador, Alirio, Alirio, Alirio Guzmán.